Autoridades santanecas, diputados y representantes de diferentes sectores de la sociedad conocieron de primera mano los resultados del estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, sobre el proyecto de recuperación integral del Centro Histórico de la Ciudad Morena. Muy contenta porque este es un proyecto de nación y este es un proyecto que no solamente va a servirle a Santa Ana, sino a todo El Salvador, porque cuando la gente vea cómo se inician estos proyectos y lo que es un proyecto total, es muy interesante verlo terminado. Son más de 35 millones de dólares los que se requieren para ejecutar el proyecto, que incluye el rescate de las calles del Centro Histórico, la restauración y reconstrucción del Palacio Municipal, la ex Escuela de Artes y Oficios José Mariano Méndez y el Mercado Central. Bueno, ahorita sigue una labor muy grande, muy ardua, muy de gestión y no vamos a perder tiempo. Ya inmediatamente después de compartir aquí unos minutos más con los amigos que nos acompañaron, nos reunimos ahí ya con algunos empresarios, aprovechando la presencia de los señores del BID, para ver algunas inquietudes y ver cómo empezamos a unir esfuerzos. Bueno, este no es un proyecto de un alcalde ni de un Banco Interamericano de Desarrollo, ya lo decía yo en mi ponencia, es un proyecto en que todos los colectivos de la ciudad, residentes, comerciantes, vendedores ambulantes, empresarios, hoteleros, tienen que hacer un lobby y presionar para llegar al gobierno central y conseguir el aval para ese crédito y para poder empezar las obras del Centro Histórico, pero no es una cuestión de patrimonio, es una cuestión de mejorar las condiciones de vida de esta ciudad. Diferentes sectores de la sociedad han mostrado su apoyo a esta iniciativa, que busca dinamizar la economía local y mejorar la calidad de vida de los santanecos. Este es uno de los proyectos que la alcaldía retomó y qué bueno que lo tenemos en su etapa de lanzamiento ahorita, porque le va a venir a dar ese rescate, esa importancia a todo el Centro Histórico y a las joyas arquitectónicas que aquí en Santa Ana se pueden disfrutar y ahora se van a disfrutar más. El apoyo que esto necesita es la fuerza empresarial de la fuerza de gobierno municipal y la fuerza de gobierno estatal unida para el rescate de un solo proyecto, el cual es el Centro Histórico de Santa Ana. Esto es un sueño para todos los santanecos, con María Luisa Cerrillos empezamos a trabajar hace muchos años con este sueño y pues este es un trabajo que tiene que ser continuo, no se termina con un gobierno municipal, sino que es durante mucho tiempo, porque los procesos de préstamos son largos y los procesos de construcción son inmediatos y son rápidos, pero no lo vean como un proyecto político, sino que es un proyecto de nación y es un proyecto de ciudad. Con la presentación de este estudio finaliza una fase e inicia otra, la búsqueda de los fondos para su ejecución. Fondos que se obtendrían a través de un préstamo soberano, que deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Yo creo que es una oportunidad valiosa que debemos de aprovechar y por eso es que nos hacemos presentes a este tipo de proyectos para poderle dar ese apoyo y poder esperar ese proyecto ahí en la Asamblea para conseguir esos votos y tener el préstamo y así poderle dar a Santa Ana el rostro que se quiere. Convencidos estamos que si no es a través de la participación de todas las fuerzas vivas de Santa Ana, de una ciudadanía santaneca que se comprometa o que se sienta comprometida y pueda poder hacer este proyecto, va a ser más difícil la tarea. Así que en esa medida, personalmente, quiero mandar un mensaje de apertura para que podamos unirnos y poder trabajar bajo un mismo esfuerzo. Aprovecho también para hacerle la invitación a todos los santanecos para que nos unamos en este esfuerzo, que le demos la bienvenida a este proyecto y que le demos el seguimiento debido para hacerlo una realidad. Los resultados del estudio fueron presentados en un seminario realizado recientemente durante tres días en el Teatro de Santa Ana. Para Santa Ana TV Digital, Arely Parada.